¿Qué hiciste? ¿Por qué andas la cara así? ¿Por qué andas la cara así? ¿Por qué andas la cara así? La harina, my God. El revadero de... ¿Lily, qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Eh? Mira nomás lo que te hiciste. No te podemos dejar en un ratito sola porque haces tu tiradero, ¿verdad? Sí, 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 sí Gracias.